Módulo 8 Plan de Estudios de la Especialidad en Medicina Interna Trombofilias Enfermedades del Sistema Hemolinfopoyético Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Docente Clínico-Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez La Habana, Junio 2021 Ampliado y Actualizado 2023 Contenido Hereditarias y Adquiridas Concepto Etiología Cuadro Clínico Exámenes de Laboratorio Diagnóstico Tratamiento Síndrome Antifosfolípido Clasificación Diagnóstico Importancia Anticoagulante Lúpico Significado e importancia clínica de su valoración Trastornos Trombóticos Estados de Hipercoagulabilidad Los estados de hipercoagulabilidad, que se denominan también trombofilias, engloban una serie de trastornos hereditarios o adquiridos que están asociados a un aumento del riesgo de trombosis. Los estados de hipercoagulabilidad primarios se deben a una alteración cuacualitativa de proteínas de la coagulación específicas, que inducen un estado protrombótico. La mayoría de estos trastornos se deben a mutaciones hereditarias y polimorfismos que condicionan. La deficiencia de un factor antitrombóticos fisiológico, normalmente asociada a una mutación de pérdida de función, o el aumento de un factor protrombótico, normático, normalmente asociado a una mutación de ganancia de función. En especial, cuando se combinan con otras mutaciones protrombóticas hereditarias, interacciones multigénicas, estos cuadros de hipercoagulabilidad primario se asocian a una predisposición a la trombosis durante toda la vida. Los estados de hipercoagulabilidad secundario son un grupo diverso de trastornos sobre todo adquiridos que producen una tendencia a la trombosis por mecanismos más complejos, a menudo multifactoriales. El estímulo que desencadena un episodio de trombosis determinado suele ser el desarrollo de un estado de hipercoagulabilidad secundario adquirido que se superpone al estado hereditario de coagulabilidad. Tabla 176-1 Estados de hipercoagulabilidad primarios Deficiencia de factores antitrombóticos Deficiencia de antitrombina 3 Deficiencia de proteína C Deficiencia de proteína S Aumento de los factores protrombóticos Factor 5 activado Resistencia a la proteína C activada Factor 5 la Iden Protrombina Mutación G20210A de la protrombina Factor 9 Padua Mutación R338L del factor 9 Factores 7, 11, 9, 8 Factor de Fonuillebrande Fibrinógeno Datos epidemiológicos Mecanismos moleculares desconocidos Estados de hipercoagulabilidad primarios Deficiencia de antitrombina 3 Epidemiología y biopatología Las deficiencias cuantitativas o cualitativas hereditarias de antitrombina 3 Ocasionan un aumento de la acumulación de fibrina Y una tendencia durante toda la vida a la trombosis La antitrombina es el principal inhibidor fisiológico de la trombina Y de otros factores de la coagulación activados Tanto, su deficiencia causa una actividad no regulada De las proteasas con formación de fibrina La frecuencia de la deficiencia asintomática Heterocigota de antitrombina en la población general Puede ser de 1 por 350 Desde el punto de vista clínico La mayor parte de estas personas Presentan mutaciones silentes Y nunca sufren manifestaciones trombóticas La frecuencia de la deficiencia asintomática De antitrombina en la población general Se ha estimado entre 1 por 2.000 y 1 por 3.000 Entre los pacientes valorados por una tromboembolia venosa La deficiencia de antitrombina se detecta solo en el 1 al 2% Pero afecta a alrededor del 2,55% De los pacientes seleccionados con trombosis de repetición O que aparecen a edades más precoces Menor de 45 años Los pacientes con una deficiencia de antitrombina de tipo 1 Muestran una concentración plasmática reducida De forma proporcional de antitrombina funcional Y antigénica debido a una deficiencia cuantitativa De la proteína normal Las alteraciones de la síntesis La secreción defectuosa O la inestabilidad de la antitrombina En los pacientes con deficiencia de antitrombina de tipo 1 Se debe a delecciones de genes principales Cambios en nucleótidos aislados O inserciones o delecciones cortas En el gen de la antitrombina Los pacientes con deficiencia de antitrombina de tipo 2 Tienen un antígeno plasmático normal O casi normal asociado a una actividad baja Lo que indica que la molécula muestra Muestra un defecto funcional La deficiencia de tipo 2 Se suele deber a mutaciones puntuales específicas Que condicionan sustituciones De un aminoácido único Y generan una proteína disfuncional Se han encontrado hasta este momento Más de 250 mutaciones distintas Que provocan la deficiencia de antitrombina de tipo 1 o 2 Hetrón de herencia de la deficiencia de antitrombina Es autosómico dominante La mayoría de las personas afectadas Son heterocigotas Con concentraciones de antitrombina De un 40 al 60% de los valores normales Estas personas pueden desarrollar Todas las manifestaciones clínicas De hipercoagulabilidad Algunos pacientes homocigotos Cofrecuentes con deficiencia de antitrombina Muestran un defecto de tipo 2 Con menor afinidad por la heparina Una variante que se asocia A un riesgo menor de trombosis En la forma heterocigota Otras formas de deficiencia de antitrombina Homocigotas Posiblemente sean incompatibles con la vida Deficiencia de proteína C La deficiencia de proteína C Causa una producción no regulada De fibrina Debida a la inactivación alterada De los factores 8 activado Y 5 activado Dos cofactores fundamentales De la cascada de la coagulación Epidemiología La prevalencia de la deficiencia Heterocigota de proteína C En la población general Es de 1 por 200 a 500 La deficiencia de proteína C Se encuentra en el 2 al 5% De los pacientes con tromboembolia venosa Biopatología Igual que sucede con la deficiencia De antitrombina Se reconocen dos formas generales De deficiencia de proteína C Tipo 1 En la que una deficiencia Cuantitativa de la proteína Se asocia a una reducción Proporcional del antígeno Y la actividad de la proteína C Y tipo 2 En la que existen Defectos cualit De la proteína C Asociados a una reducción Desproporcionada De la actividad De la proteína C Respecto al antígeno Se conocen más de 160 mutaciones Que provocan deficiencia de proteína C En la deficiencia de tipo 1 Que es más frecuente Se producen cambios del marco de lectura O mutaciones de terminación O de aminoácido Que determinan una Terminación prematura De la síntesis O la pérdida de la estabilidad De la proteína C En la deficiencia de tipo 2 Diversas mutaciones causan Anomalías de la activación O la función de la proteína C La herencia de la deficiencia De proteína C Es autosómica dominante Igual que sucede En la deficiencia de antitrombina La mayoría de los afectados Son heterocigotos Se produce una púrpura neonatal Fulminante Una complicación muy infrecuente Que condiciona una trombosis generalizada Y en ocasiones mortal En los individuos Con una deficiencia homocigota De las proteínas COS Figura 176-1 Esquema general de la patogenia De la trombosis Un episodio clínico de trombosis Se ve estimulado Por un estímulo adquirido A menudo uno de los estados De hipercoagulabilidad secundaria Superpuestos en una predisposición genética Ocasionada por un estado Hipercoagulable primario La minitud del estímulo desencadenante Adquirido varía desde una mayor Por ejemplo Cirugía de rodilla o cadera A una menor Por ejemplo Viaje en avión de larga duración E incluso una subclínica No franco o identificable De un modo similar La magnitud de la predisposición genética De por vida varía desde una mayor Por ejemplo Deficiencia heterocigota de antitrombina 3 Proteína C o proteína S Mutación homocigota del gen del factor 5 Leiden o protrombina O dos o más estados hipercoagulables primarios A una menor Por ejemplo Mutación heterocigota del gen del factor 5 Leiden o de la protrombina Deficiencia de proteína S La proteína S es el principal cofactor de la proteína C activada Y su deficiencia se parece a la de la proteína C Porque causa una pérdida de la regulación de la generación de fibrina Al alterarse la inactivación de los factores 8 activado y 5 activado Un estudio de base poblacional demostró Que las concentraciones bajas de proteína S libre y total Solo podrían identificar de forma marginal a los pacientes con riesgo de trombosis venosa Solo cuando las concentraciones de proteína S libre Eran muy inferiores a los valores normales O cuando se consideraba que la trombosis venosa espontánea era el episodio de resultado Se encontró un riesgo de 2 Un riesgo de 2 a 5 veces mayor Epidemiología Se estima que la deficiencia de proteína S afecta a 1 de cada 500 personas en la población general Su frecuencia en los pacientes valorados por tromboembolia venosa 1 al 3% Es comparable a la de la deficiencia de proteína C Biopatología La proteína S circula en el plasma en parte formando un complejo con la proteína transportadora de C4B Solo la proteína S libre, que en condiciones normales constituye un 35 al 40% de la proteína S total Puede actuar como cofactor de la proteína C activada Igual que suceden deficiencias de proteína C y de antitrombina Se han descrito deficiencias de tipo cuantitativo, tipo 1, y cualitativo, tipo 2 Dentro de las deficiencias hereditarias de proteína S Además, existe una deficiencia de tipo 3 que se caracteriza por una concentración plasmática normal de proteína S total Pero con concentraciones bajas de proteínas bajas de proteína S libre Hasta la fecha se han encontrado más de 220 mutaciones del gen de la proteína S como causa de deficiencia La mayoría corresponde a cambios del marco de lectura o a mutaciones puntuales de terminación prematura o de aminoácido Resistencia a la proteína C activada, factor 5 la Iden Epidemiología La mutación factor 5 la Iden es bastante frecuente, 3 al 8%, en la población sana de raza blanca de ascendencia europea Pero es mucho menos prevalente en algunas poblaciones afroamericanas y asiáticas Produce resistencia a la proteína C activada En diversos estudios se ha encontrado una frecuencia muy variable de resistencia a la proteína C activada 10 al 64% entre los pacientes con tromboembolia venosa Biopatología Casi todas las personas con resistencia funcional a la proteína C activada Tienen una mutación puntual única específica en el gen del factor 5 Que es una diana crítica de la acción fisiológica anticoagulante de la proteína C activada En esta mutación, denominada factor 5 la Iden, se sustituye una guanina por una adenina en el nucleótido G1691, G1691A, que ocasiona la sustitución del aminoácido A504 por GLN Y esto hace que el factor 5 activado no se pueda inactivar por proteína C activada La heterocigosidad para la mutación factor 5 la Iden transmitida de forma autosómica Aumenta 5 a 10 veces el riesgo de trombosis, mientras que la homocigosidad lo incrementa 50 a 100 veces Mutación del gen de la protrombina, protrombina G20210A La sustitución de G por A en el nucleótido 20210 del gen de la protrombina Se ha asociado a un incremento de las concentraciones plasmáticas de protrombina Y a un mayor riesgo de trombosis venosa La frecuencia alélica de esta mutación con ganancia de función es del 1 al 6% en la población de raza blanca Pero es mucho menos prevalente en otros grupos raciales La mutación G20210A de la protrombina aparece en el 3 al 8% de todos los pacientes con tromboembolia venosa Otros estados de hipercoagulabilidad primaria La primera trombofilia asociada a 10 se describió en una familia con una mutación con ganancia de función Del gen del factor de la coagulación 9, factor 9 Padua La trombofilia juvenil de esta familia se asoció a un aumento en 5 a 10 veces de la actividad de coagulación del factor 9 Con unas concentraciones de proteína normales desde un punto de vista cuantitativo La trombosis hereditaria en una familia japonesa se asoció a una mutación de sentido erróneo en el gen de la protrombina Protrombina yukuasi, que produce un trastorno de la inhibición de la trombina mutante por la antitrombina Unos nivelados de la actividad coagulante del factor 8 son un factor de riesgo significativo de trombosis venosa Y de su recidiva y los estudios familiares sugieren que las concentraciones elevadas de factor 8 suelen estar determinadas de forma genética El aumento de los factores 7, 9 y 11, del fibrinógeno, del factor de Fonuillebrandi del inhibidor de la fibrinólisis activable por la trombina Además de las concentraciones muy reducidas del inhibidor de la vía del factor tisular, también pueden incrementar el riesgo Muchos otros trastornos hereditarios de los sistemas antitrombóticos fisiológicos específicos se pueden asociar a una tendencia a la trombosis La mayor parte de estos trastornos se limitan a casos aislados o estudios familiares Sus bases genéticas moleculares están peor definidas y se desconoce su prevalencia Aunque posiblemente sea muy inferior a la de los otros procesos que se han descrito antes Los otros estados de hipercoagulabilidad primaria son la deficiencia del confactor 2 de la heparina La trombomodulina dilina disfuncional y muchos trastornos fibrinolíticos que alteran la degradación de la fibrina Como la hipoplasminogenemia, la displasminogenemia, la deficiencia del activador del plasminógeno Y algunas disfibrinogenemias que causan una tendencia trombótica más que una diatesis hemorágica Manifestaciones clínicas Los estados de hipercoagulabilidad primaria se asocian a complicaciones principalmente tromboembólicas de tipo venoso La trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores y la embolia pulmonar son las manifestaciones clínicas más frecuentes Otras localizaciones menos habituales de trombosis venosa son la tromboflevitis superficial y las trombosis venosas mesentérica y cerebral La trombosis arterial que afecta a la circulación coronaria, cerebrovascular y periférica Normalmente no guarda relación con ninguno de los estados de hipercoagulabilidad primaria Sin embargo, la trombosis venosa puede ocasionar una oclusión arterial porial por embolías paradójicas a través de un agujero oval permeable Además, los estudios epidemiológicos han revelado un aumento del riesgo global de enfermedad trombótica arterial Y vascular ateroesclerótica en los pacientes con antecedentes de tromboembolia venosa y al contrario Posiblemente se produzca un aumento de la frecuencia de abortos de repetos de repetición en los estados hipercoagulables primarios Pero esta asociación no está tan bien establecida como lo está en el síndrome antifosfolipídico Otras manifestaciones, el episodio inicial de tromboembolia venosa puede producirse a cualquier edad en los pacientes con estados de hipercoagulabilidad primaria Pero es típico que lo haga al principio de la edad adulta Es frecuente encontrar antecedentes familiares de trombosis El riesgo de trombosis es variable entre los pacientes de hipercoagulabilidad y es máximo en pacientes con deficiencias de los factores antitrombóticos Está muy aumentado cuando coexisten múltiples mutaciones protrombóticas Los pacientes con deficiencias homocigotas suelen tener complicaciones trombóticas de mayor gravedad La necrosis cutánea inducida por warfadina puede complicar de forma poco frecuente el inicio del tratamiento con anticoagulantes orales en enfermos con deficiencia heterocigota de proteína COS Como estas dos proteínas dependen de la vitamina K para su función normal Las concentraciones plasmáticas en pacientes con deficiencias hereditarias pueden llegar casi a cero en los primeros días Tras comenzar el tratamiento con warfadina, un antagonista de la vitamina K Lo cual provoca un desequilibrio transitorio protrombótico y una necrosis cutánea por trombosis vascular dérmica En cualquier caso, la anticoagulación oral consigue una profilaxis antitrombótica eficaz a largo plazo en estos pacientes En la mayoría de los pacientes con estados de hipercoagulabilidad primarios Parece que las complicaciones trombóticas individuales se precipitan por acontecimientos protrombóticos adquiridos Por ejemplo, embarazo, uso de anticonceptivos orales, cirugía, traumatismos, inmovilización Muchos de los cuales se corresponden con los estados de hipercoagulabilidad secundarios que se comentan a continuación Por ejemplo, la trombosis complica el embarazo, sobre todo durante el puerperio En el 30.160% de las mujeres con deficiencia de antitrombina En el 10 al 20% de las que sufren una deficiencia de las proteínas COS Y en casi un 30% de las que tienen resistencia a proteína C activada Factor 5 Leiden, a menos que se administre anticoagulación profiláctica en este periodo Aunque se ha considerado que la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar Rejan simplemente el espectro clínico de las manifestaciones de la misma entidad Es decir, tromboembolia venosa Sean Puto de manifestó algunos patrones definidos para los dos acontecimientos clínicos Cuando los pacientes debutan inicialmente con una embolia pulmonar Independientemente de la causa, es más probable que tengan de nuevo una embolia pulmonar Si recae la tromboembolia venosa y al igual para la trombosis venosa profunda Si recae la tromboembolia venosa Además se ha observado que algunos estados de hipercoagulabilidad Se manifiestan preferentemente como una trombosis venosa profunda o embolia pulmonar El factor 5 Leiden supone un riesgo claramente superior de trombosis venosa profunda La que de embolia pulmonar, la denominada paradoja del factor 5 Leiden Por el contrario, los pacientes Una enfermedad pulmonar de base, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica Neumonía o anemia drepanocítica Muestran una probabilidad desproporcionadamente más alta de sufrir una embolia pulmonar Que cuando la trombosis venosa profunda es la primera manifestación de la tromboembolia venosa Los motivos por los que parece que algunos individuos vivos con tromboembolia venosa Muestran una mayor tendencia a la embolia que otros no se conocen Tabla 176-2 Estados de hipercoagulabilidad hereditarios Epidemiología y riesgo de tromboembolia venosa Deficiencia de antitrombina Prevalencia en población general, 0,02 a 0,3% Y en la tromboembolia venosa no seleccionada, 1 a 2% Con un riesgo de primera tromboembolia venosa 5 a 8% Y de tromboembolia venosa recidivante 2,5% Deficiencia de proteína C Prevalencia en población general, 0,2 a 0,5% Y en la tromboembolia venosa no seleccionada, 2 a 5% Con un riesgo de primera tromboembolia venosa 5 a 8% Y de tromboembolia venosa recidivante 2,5% Deficiencia de proteína C Prevalencia en población general, 0,5% Y en la tromboembolia venosa no seleccionada, 1 a 3% Con un riesgo de primera tromboembolia venosa 1,7 a 8% Y de tromboembolia venosa recidivante 2,5% Factor 5 laiden Prevalencia en población general, 3 a 8% Y en la tromboembolia venosa no seleccionada, 10 a 65% Con un riesgo de primera tromboembolia venosa 5 a 10% Y de tromboembolia venosa recidivante 1,3% El riesgo relativo de tromboembolia venosa con factor 5 laiden homocigotó Es hasta 10 veces mayor del 50 a 100% Factor 2 G 20.210 A Prevalencia en población general, 1 a 6% Y en la tromboembolia venosa no seleccionada, 3 a 8% Con un riesgo de primera tromboembolia venosa 1,5 a 3,8% Y de tromboembolia venosa recidivante 1,4% Factor 5 laiden y factor 2 G 20.210 A Prevalencia en población general, 0,01% Con un riesgo de primera tromboembolia venosa 20 a 60% Y de tromboembolia venosa recidivante 2,5% Los datos referidos a poblaciones de raza blanca La prevalencia del factor 5 laiden y del factor 2 G 20.210 A Es menor de 0,1% en poblaciones africanas, afroamericanas y asiáticas Figura 176-2 Necrosis cutánea aguda en un paciente con deficiencia de proteína C Que recibió tratamiento con heparina y warfarina por una trombosis venosa profunda Producida tras una cirugía programada de cadera Se suspendió el tratamiento con warfarina y se siguió la anticoagulación con heparina Feparina Fue necesario realizar un injerto de piel en la zona afectada Figura 176-3 Algoritmo para las pruebas de trombofilia Tras un primer episodio de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar Y en familiares asintomáticos de primer grado Dado que no existen recomendaciones fuertes basadas en la evidencia Las decisiones sobre las pruebas de trombofilia Se debería individualizar y oscilarían entre no recomendadas de forma habitual y recomendada en la mayor parte de los casos A. Las pruebas de trombofilia incluyen antitrombina 3, proteína C, proteína S, factor 5 Leiden, mutación del gen 20.210 A de la protrombina y anticuerpos antifosfolipídicos entre anticoagulante lúpico B. Los factores provocadores incluyen enfermedades malignas activas, estados postoperatorios, inmovilización, traumatismos, enfermedad inflamatoria crónica activa, por ejemplo, psoriasis activa, neoplasias mieloproliferativas, embarazo, anticonceptivos orales y tratamiento hormonal sustitutivo En los familiares de primer grado asintomáticos de estos individuos, no realizar las pruebas es una alternativa a hacerlas Diagnóstico El diagnóstico de laboratorio de los estados de hipercoagulabilidad primarios obliga a valorar cada uno de los trastornos de forma individualizada, porque en la actualidad no existe una prueba de cribado general para determinar si el paciente sufre este trastorno El factor 5 Leiden puede diagnosticarse con un análisis basado en ADN o mediante una prueba funcional de resistencia a proteína C activada El primer análisis es necesario para distinguir entre los estados ecerocigoto y homocigoto El análisis basado en ADN es necesario para identificar la mutación G202110A de la protrombina Por el contrario, se han observado muchas muchas mutaciones en los genes de la antitrombina, la proteína C y la proteína S, por lo que estas pruebas no son prácticas para el diagnóstico de estos estados de deficiencia hereditarios Por consiguiente, se detectan mediante pruebas funcionales e inmunológicas Debido a que las deficiencias de tipo 2, cualitativas, de la antitrombina INA, la proteína C y la proteína S muestran unos niveles inmunológicos normales, los análisis funcionales de estas proteínas son mejores pruebas de cribado Abordaje diagnóstico El abordaje diagnóstico de un paciente con un episodio demostrado de tromboembolia venosa incluye la anamnesis exhaustiva, la exploración física y pruebas analíticas básicas que deben identificar posibles trastornos o estímulos precipitantes que desencadenan un episodio agudo y descartar causas adquiridas de base de la hipercoagulabilidad, como enfermedades malignas ocultas Como se comenta en el capítulo, en el apartado valoración de un paciente con un posible estado de hipercoagulabilidad la falta de evidencias de un riesgo claramente aumentado de recaída de la trombosis en los pacientes con antecedentes de tromboembolia venosa asociada a la mayor parte de los estados hipercoagulables primarios ha condicionado que la necesidad de hacer pruebas de trombofilia tras un primer episodio sea dudosa Esta controversia se refleja en las recomendaciones prácticas actuales Análisis de los resultados En este momento un abordaje diagnóstico razonable es el cribado de al menos todos los pacientes con intensa trombofilia tras un episodio inicial de tromboembolia venosa Los pacientes con un episodio demostrado antes de los 40 años, los antecedentes familiares o los tromboembolia venosa no provocados o recidivantes Sin embargo, no se recomienda realizar de forma indiscriminada pruebas de trombofilia de forma habitual en todos los casos tras un primer episodio de tromboembolia venosa o en los que tengan factores El análisis de los resultados de un ensayo clínico aleatorizado Mostró que la tromboembolia venosa recidivante no aumentaba, al menos durante el tratamiento con warfarina Sin embargo, no se han realizado ensayos clínicos controlados hasta el momento para evaluar el beneficio de analizar la presencia de trombofilia sobre el riesgo de tromboembolia venosa recidivante Aunque se recomienda la anticoagulación de forma indefinida en pacientes con dos o más episodios de tromboembolia venosa con independencia de que se encuentre o no un estado de hipercoagulabilidad primaria realizar pruebas a estos enfermos en busca de trombofilia todavía es útil para orientar también las estrategias de cribado en las familias Por lo general, los pacientes con trombosis arterial no tienen por qué ser valorados para descartar estos trastornos porque no existe una clara asociación entre los estados de hipercoagulabilidad primarios y un riesgo aumentado de trombosis arterial El contrario, algunos de los estados de hipercoagulabilidad secundarios, como la hiperhomocisteinemia y el síndrome antifosfolipídico se asocian a un mayor riesgo de trombosis arteriales y venosas Las pruebas para descartar estados de hipercoagulabilidad En general, las pruebas para descartar estados de hipercoagulabilidad primarios no se recomiendan nada más producirse un episodio trombótico grave Sería óptimo realizarlo en los pacientes estables a nivel clínico al menos dos semanas después de terminar la anticoagulación oral tras un episodio de trombosis Esto se debe a que la trombosis activa puede consumir de forma transitoria y agotar algunas de las proteínas antitrombóticas del plasma y condicionar un diagnóstico erróneo de deficiencia hereditaria de antitrombina, proteína C o proteína S Además de la trombosis aguda, el embarazo, el uso de estrógenos, la hepatopatía y la coagulación intravascular diseminada pueden provocar deficiencias adquiridas de antitrombina y proteínas C o S La anticoagulación también puede interferir con algunas pruebas funcionales de los trastornos de hipercoagulabilidad primarios El tratamiento con heparina reduce las concentraciones de antitrombina hasta producir deficiencia incluso en personas normales Por el contrario, la warfarina puede aumentar las concentraciones de antitrombina hasta valores normales incluso en pacientes que sufren una verdadera deficiencia hereditaria El tratamiento con warfarina, por su modo de acción, previsiblemente también reduce las concentraciones funcionales y, de forma menos menos llamativa, las concentraciones inmunológicas de proteínas C y S Esta acción de la warfarina podría ocasionar un diagnóstico erróneo de deficiencia hereditaria Cuando estén indicadas las pruebas en pacientes en los que se considera demasiado arriesgado interrumpir la anticoagulación profiláctica oral Se pueden determinar las concentraciones de proteína S tras interrumpir el tratamiento con warfarina con cobertura mediante heparina durante al menos dos semanas Pruebas de cribado Como se ha indicado previamente, los análisis funcionales son las mejores pruebas de cribado para las deficiencias de antitrombina y proteínas C y S porque detectan defectos tanto cualitativos como cuantitativos Los análisis antigénicos, inmunológicos, sólo detectan las deficiencias cuantitativas de estas proteínas Los análisis funcionales de la coagulación para las proteínas C y S pueden ofrecer resultados falsamente bajos cuando existe una resistencia a la proteína C activada Es posible diagnosticar esta resistencia a la proteína C activada con los nuevos análisis de coagulación muy sensibles y específicos o medianos o mediante el análisis del ADN de las células mononucleares de la sangre periférica para detectar la mutación factor V la Iden Tratamiento Tratamiento El tratamiento agudo se inicia con al menos 5 días de heparina no fraccionada o de bajo peso molecular o fondaparinux La anticoagulación oral con warfarina se puede comenzar el primer día de administración de anticoagulación parenteral y mantenerse durante al menos 6 meses en pacientes con boembolia venosa en ausencia de factores desencadenantes, por ejemplo, postoperatorio, regulando la dosis para mantener el índice normalizado internacional del tiempo de protrombina entre 2 y 3 La profilaxis anticoagulante oral mantenida más allá de los primeros 6 a 12 meses de un episodio agudo de tromboembolia venosa se debe sopesar ante a la exposición continuada del paciente a un riesgo significativo de complicaciones hemorágicas Los pacientes con estados de hipercoagulabilidad primarios que han sufrido dos o más episodios trombóticos deberían recibir anticoagulación por vía oral profiláctica indefinida o de por vida La anticoagulación indefinida o de por vida posiblemente esté indicada en pacientes con trombosis recidivante, aunque no se identifique un estado de hipercoagulabilidad primario Anticoagulación profiláctica oral La decisión de mantener la anticoagulación profiláctica oral más allá del período inicial tras el primer episodio de trombosis plantea más dificultades Tras un episodio aislado de trombosis, los pacientes con un cuadro de hipercoagulabilidad hereditario posiblemente deban recibir anticoagulación indefinida o de por vida Si los episodios iniciales pusieron en riesgo su vida o se produjeron en lugares poco habituales, trombosis venosa mesentérica o cerebral, o cuando muestran más de una alteración genética protrombótica Algunos expertos recomiendan también la anticoagulación indefinida o de por vida tras un episodio de tromboembolia venosa inicial en pacientes con riesgo de recidiva aumentado Que son los que tienen una deficiencia heterocigota aislada de antitrombina, proteína C o proteína S o aquellos homocigotos para el factor 5 raiden Cuando no existen estas condiciones, sobre todo si el episodio inicial fue precipitado por una situación protrombótica adquirida, por ejemplo, embarazo, postoperatorio, inmovilización En la actualidad parece razonable interrumpir la warfarina a los 3 meses y administrar anticoagulación profiláctica posterior solo ante situaciones de alto riesgo Personas asintomáticas Las personas asintomáticas con trombofilia conocida y que no han presentado complicaciones trombóticas previas no requieren anticoagulación profiláctica, excepto en los periodos de alto riesgo de trombosis Dado que aproximadamente la mitad de los familiares de primer grado de un paciente con un estado de hipercoagulabilidad primaria deberían estar afectados, se debería asesorar a estos individuos sobre las implicaciones de estas pruebas y la posibilidad de establecer un diagnóstico El control del embarazo en las mujeres con estados de hipercoagulabilidad primarios necesita consideraciones especiales por el alto riesgo de trombosis, sobre todo durante el puerperio Las mujeres con trombofilia y antecedentes de trombosis, aunque posiblemente también las que sufren una trombofilia pese a estar asintomáticas, deben recibir anticoagulación profiláctica durante el embarazo y al menos durante 6 semanas en el posparto, un periodo de riesgo especialmente elevado Los cumarínicos y cómicos atraviesan la placenta y pueden provocar hemorragia y también efectos teratógenos en el feto, por lo que no se deben emplear anticoagulantes orales durante el embarazo La heparina no atraviesa la placenta y no produce complicaciones fetales El anticoagulante de elección durante el embarazo será una dosis fija de una heparina de bajo peso molecular en lugar de heparina no fraccionada Ni la heparina ni la warfarina tienen efecto anticoagulante en los lactantes que reciben lactancia materna cuando se administran a la madre, por lo que ambos se pueden emplear de forma segura si están indicados en el posparto La necrosis cutánea inducida por warfarina Como la necrosis cutánea inducida por warfarina es una complicación poco frecuente, no está indicado realizar el cribado de las deficiencias hereditarias de proteínas COS Afecciones que son causas predisponentes conocidas de esta complicación, en todos los pacientes que van a comenzar tratamiento con warfarina La mayoría de los casos se pueden evitar no comenzando el tratamiento con warfarina con dosis de carga elevadas y realizando una cobertura simultánea con heparina Cuando se produce esta complicación, que causa lesiones cutáneas rojas dolorosas y posteriormente oscuras y necróticas a los pocos días de comenzar el tratamiento con warfarina Se debería interrumpir de inmediato el fármaco, administrar vitamina K e iniciar el tratamiento con heparina La administración de plasma fresco congelado o concentrado de proteína C purificada para normalizar las concentraciones de proteína C permite mejorar los resultados con rapidez A pesar de esta rara complicación, la warfa es un anticoagulante profiláctico eficaz a largo plazo en pacientes con deficiencia hereditaria de proteínas COS El concentrado de antitrombina purificada obtenida del plasma humano normal o la antitrombina recombinante humana puede ser un complemento útil para la anticoagulación en pacientes resistentes a la heparina que corresponden a casos poco frecuentes de deficiencia de antitrombina de tipo 2 y en pacientes con deficiencia de antitrombina con trombosis recidivante a pesar de una anticoagulación adecuada Se puede plantear también la infusión de concentrado de antitrombina en algunos cuadros perioperatorios u obstétricos en los que la anticoagulación se asocia a un riesgo de hemorragia inaceptable Tabla 176-3 Tratamiento a largo plazo de los pacientes con estados de hipercoagulabilidad primarios En la clasificación del riesgo En alto riesgo Mayor e igual 2 trombosis espontáneas Una trombosis espontánea con riesgo vital Una trombosis espontánea de localización infrecuente Por ejemplo, osa cerebral, mesentérica Una trombosis espontánea en presencia de síndrome antifosfolipídico, deficiencia de antitrombina O más de un estado de hipercoagulabilidad único Tratamiento será Con anticoagulación indefinida o durante toda la vida En el riesgo moderado Una trombosis con un estímulo protrombótico adquirido Tratamiento será Profilaxis enérgica Dlaxis enérgica Durante las situaciones de alto riesgo Y por último cuando el riesgo es asintomático Estados de hipercoagulabilidad secundarios Definición Los estados de hipercoagulabilidad secundarios son trastornos diversos En su mayoría adquiridos Que predisponen a los pacientes al desarrollo de trombosis Por mecanismos fisiopatológicos multifactoriales complejos Muchos de ellos también son un estímulo adquirido Que precipita la trombosis clínica en personas con predisposición genética Estados de hipercoagulabilidad primarios Aunque cada trastorno produce trombosis Principalmente por alteraciones del flujo sanguíneo Reología La composición de la sangre Factores de la coagulación y función de las plaquetas O la pared vascular En muchos de ellos y muchos de ellos intervienen múltiples mecanismos solapados Hiperomocisteinemia La hiperomocisteinemia es un aumento de las concentraciones sanguíneas de homocisteína Que es un aminoácido sulfidrilo derivado de la metionina por una vía de transmetilación La homocisteína se remetila a metionina o se cataboliza a cistationina La principal vía de remetilación necesita folato y cobalamina Vitamina B12 E implica la acción de la metil en tetrahidrofolato reductasa Una vía de remetilación de menor importancia implica a la betaína homocisteína metiltransferasa Como alternativa, la homocisteína se puede convertir en cistationina a través de una vía de transulfuración Catalizada por la cistationina beta sintasa, que utiliza PIA, que utiliza piridoxina como cofactor Deficiencia homocigota de cistationina beta sintasa La deficiencia homocigota de cistationina beta sintasa que ocasiona una hiperhomocisteinemia grave Homocisteinuria, provoca una enfermedad ateroesclerótica arterial prematura y tromboembolia venosa Además de retraso mental, defectos neurológicos, ectopia del cristal Alteraciones esqueléticas En comparación, los adultos con una deficiencia de cistationina beta sintasa heterocigota Tienen una hiperhomocisteinemia leve o moderada Y puede que solo presenten manifestaciones trombóticas arteriales o venosas La hiperhomocisteinemia secundaria o un defecto hereditario en la vía de la remetilación Se suele deber a una menor actividad de metilentetrahidrofolato reductasa En los pacientes homocigotos con la mutación autosómica recesiva C677T del gen metilentetrahidrofolato reductasa Que se encuentra en un 15% de determinadas poblaciones Se puede producir una hiperhomocisteinemia moderada Que se corrige con ácido fólico Pero no parece relacionarse con el riesgo de trombosis venosa 13 Las causas adquiridas de hiperhomocisteinemia en adultos Suelen implicar deficiencias nutricionales de los cofactores necesarios para el metabolismo De la homocisteína, como piridoxina, cobalamina y folato La hiperhomocisteinemia adquirida y hereditaria La hiperhomocisteinemia adquirida y hereditaria es un factor de riesgo probable de trombosis venosa y arterial El mecanismo de la trombosis y la aterogenia inducidas por homocisteína implica unos efectos complejos Probablemente multifactoriales, sobre la pared vascular La homoga puede provocar lesiones endoteliales vasculares Conversión de la superficie endotelial de los vasos de un estado antitrombóticos a otro protrombótico Y proliferación del músculo liso Estos efectos tóxicos de la homocisteína sobre la pared vascular pueden estar mediados por el estrés oxidativo Los aportes de vitaminas con folato, piridoxina y cobalamina pueden normalizar las concentraciones altas de homocisteína en sangre Sin embargo, varios ensayos clínicos prospectivos sobre el tratamiento para reducir la homocisteína No han conseguido demostrar una menor frecuencia de complicaciones vasculares en pacientes con enfermedad vascular establecida Todavía se tiene que determinar si esta desalentadora falta de beneficios clínicos de los tratamientos con vitaminas Para reducir las concentraciones de homocisteína indica que la homocisteína no es un factor aterógeno directo O que el tratamiento vitamínico en este contexto puede tener otros efectos perjudiciales y que contrarrestan su acción O, posiblemente, que existen otros mecanismos implicados Neoplasias malinas En los cuadros de hipercoagulabilidad de los pacientes oncológicos están implicadas múltiples alteraciones de la hemostasía Muchas de las cuales inician un proceso sistémico de coagulación intravascular diseminada crónica La tendencia trombótica de los enfermos oncológicos puede estar relacionada también con factores mecánicos Como la inmovilidad, los catéteres venosos centrales permanentes o las masas tumorales voluminosas que comprimen los vasos Además de con enfermedades concurrentes, como sepsis, cirugía, disfunción hepática por metástasis O los efectos protrombóticos de algunos antineoplásicos Figura 176-4 Algoritmo para la evaluación de una neoplasia maligna oculta tras un episodio no provocado de trombosis venosa profunda O embolia pulmonar o trombosis en lugares infrecuentes Complicaciones trombóticas La incidencia de complicaciones trombóticas en pacientes oncológicos depende en parte del tipo de tumor maligno Parece que la hipercoagulabilidad es más prominente en el cáncer de páncreas, en los adenocarcinomas digestivos, pulmonares, en los carcinomas ováricos y en las neoplasias malignicas La existencia de un tumor maligno subyacente aumenta el riesgo independiente de sufrir una trombosis durante el postoperatorio El riesgo de trombosis postoperatoria es doble en los pacientes oncológicos frente a los no oncológicos La trombosis se suele producir en pacientes con un tumor maligno diagnosticado o simultáneo En estos pacientes, se ha observado que el riesgo de trombosis es máximo en los primeros meses tras el diagnóstico de tumor maligno, tras lo que disminuye de forma progresiva en los siguientes 15 años El mismo estudio de casos y controles a gran escala mostró que el riesgo de trombosis venosa en los pacientes oncológicos Es unas 12 a 17 veces mayor en los pacientes que también tienen el factor 5 Leiden o la mutación G20210A de la protrombina El mayor riesgo de ser portador de una neoplasia maligna oculta no diagnosticada de los pacientes que consultan por una tromboembolia venosa está bien establecido en la actualidad La prevalencia global de cáncer no diagnosticado en pacientes con una tromboembolia venosa no provocada es aproximadamente del 6% en el momento de la trombosis y del 10% en el primer año posterior a esta Además de una anamnesis exhaustiva, una exploración física y las pruebas analíticas y radiológicas habituales No está establecido el beneficio de pruebas de evaluación extensas para descartar un cáncer oculto, entre otras pruebas radiológicas avanzadas Las manifestaciones trombóticas más frecuentes en los pacientes con neoplasias son la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar Pero también se pueden encontrar complicaciones trombóticas menos frecuentes y más características El síndrome de Trousseau, caracterizado por una tromboflevitis superficial migratoria de las extremidades superiores o inferiores Guarda una estrecha relación con el cáncer En la endocarditis trombótica no bacteriana se forman vegetaciones de plaquetas y fibrina en las válvulas cardíacas Que producen manifestaciones clínicas por embolización sistémica Un 75% de los pacientes con endocarditis trombótica no bacteriana tienen una neoplasia maligna de base en la autopsia El síndrome de Trousseau y la endocarditis trombótica no bacteriana se relacionan estrechamente con los adenocarcinomas La aparición de cualquiera de estos síndromes en pacientes sin un cáncer conocido obliga a buscar de forma más decidida una neoplasia maligna oculta Que en pacientes con trombosis venosa profunda o embolia pulmonar La microangiopatía trombótica, que se caracteriza por hemólisis con fragmentación de los eritrocitos, trombocitopenia y trombosis microvascular Con afectación de órganos Diana, se produce en el 5% de los enfermos con carcinomas metastásicos, sobre todo de origen gástrico, pulmonar y mamamario Algunos fármacos antineoplásicos aumentan por sí mismos el riesgo de trombosis en pacientes oncológicos Entre ellos destacan los antiangiogénicos, tromboembolia venosa asociada a talidómida y lenalidómida Trombosis arterial con bebacizumab, sunitinib, sorafenib En el mieloma múltiple, el riesgo de trosis por la talidómida aumenta 10 veces cuando se combina este fármaco con dexametasona en dosis altas y una antraciclina Otros quimioterápicos trombógenos son el ácido todotransretinoico y el trióxido de arsénico, sobre todo cuando se emplean como quimioterapia de inducción en la leucemia promielocítica aguda El cisplatino, que produce trombosis arterial y venosa La L-asparaginasa, que también puede producir hemorragias Y el metotrexacto Tratamiento El tratamiento de la tromboembolia venosa aguda en pacientes oncológicos se debe comenzar como en los demás enfermos y, posteriormente, de forma general hay que mantener la anticoagulación profiláctica mientras persista la neoplasia maligna En algunos pacientes, sin embargo, la resolución completa de la tromboenosa puede permitir suspender el tratamiento con seguridad La anticoagulación puede resultar difícil en muchos de estos enfermos, ya que son resistentes a la profilaxis con warfarina La anticoagulación se puede complicar también por hemorragia intratumoral El tratamiento a largo plazo de los pacientes con cáncer mediante heparina bajo peso molecular tras una tromboembolia venosa reduce las recidivas y posiblemente las complicaciones hemorragicas cuando se compara con warfarina La heparina de bajo peso molecular también reduce el riesgo de una primera tromboembolia venosa en los pacientes oncológicos y resulta más eficaz para ello que la warfarina Aunque no se ha demostrado que incremente la supervivencia en este contexto Se han publicado recomendaciones prácticas basadas en la evidencia para la prevención y el tratamiento de la tromboembolia venosa en los pacientes oncológicos Neoplasias mieloproliferativas y hemoglobinuria paroxística nocturna La trombosis y, de forma aparentemente paradójica, la hemorragia son las principales causas de morbimortalidad en pacientes con neoplasias mieloproliferativas crónicas y el trastorno relacionado con las células madre de la médula ósea denominado hemoglobinuria paroxística nocturna En la policitemia vera no controlada, el aumento de la viscosidad de la sangre contribuye a esta tendencia trombótica La trombocitosis, la función plaquetaria anómala y otros factores menos comprendidos también pueden estar implicados en el defecto hemostático de las neoplasias mieloproliferativas y la hemoglobinuria paroxística nocturna Además de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, se observan algunas manifestaciones trombóticas características La trombosis de la vena hepática, síndrome de Bucciari, y de la porta y otras trombosis venosas intraabdominales se asocian a neoplasias mieloproliferativas y a hemoglobin paroxística nocturna y pueden ser las manifestaciones iniciales de la enfermedad Las neoplasias mieloproliferativas, sobre todo la policitemia vera y la trombocitemia esencial pueden causar eritromeralgia, un síndrome de trombosis microvascular que se caracteriza por dolor intenso asociado a calor eritema moteado y aspecto grisáceo, que en ocasiones recuerda a una libedo reticular de distribución parcheada en las extremidades, sobre todo en los pies Puede culminar en una isquemia microvascular digital, que evoluciona a insuficiencia vascular y gangrena La isquemia cerebrovascular puede ocasionar un amplio espectro de manifestaciones neurológicas sobre todo en los enfermos con trombocitemia esencial Tratamiento El tratamiento de la tromboembolia venosa en los pacientes con neoplasias mieloproliferativas y hemoglobinuria paroxística nocturna se debe iniciar igual que en los pacientes sin estos trastornos hematológicos En los pacientes con trombosis asociada a policitemia vera, el hematócrito se debería mantener en valores normales mediante flebotomías o quimioterapia o con ambos tratamientos Los pacientes que mantienen un hematócrito inferior al 45% muestran una frecuencia significativamente inferior de muerte cardiovascular y trombosis mayores que los que tienen hematócritos entre el 45 y el 50% Las dosis bajas de ácido y ácido acetilsalicílico, 100 mg diarios, permiten prevenir las complicaciones trombóticas sin aumentar la incidencia de hemorragia grave en los pacientes con policitemia vera, que no presentan contraindicaciones para su uso En los enfermos con trombocitemia esencial, la citorreducción del recuento de plaquetas aumentado se consigue con quimioterapia Síndrome antifosfolipídico El síndrome antifosfolipídico se caracteriza por trombosis arterial y venosa, abortos espontáneos de repetición que se pueden deber también a una trombosis, trombocitopenia y diversas manifestaciones neuropsiquiátricas El síndrome se asocia a un grupo heterogéneo de autoanticuerpos que se usa complejos aniónicos de fosfolípidos proteínas de los que la beta 2, glucoproteína 1 es un cofactor proteico Los pacientes con este síndrome tienen cualquier combinación de pruebas positivas para detectar distintos anticuerpos frente a los antifosfolípidos plasmáticos por ejemplo, anticardiolipina, y, o pruebas de la coagulación basadas en los fosfolípidos, anticoagulante lúpico Los efectos protrombóticos predominantes de estos anticuerpos posiblemente se dirigen contra la pared vascular Las complicaciones venosas trombóticas La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar son las complicaciones venosas trombóticas más frecuentes en estos enfermos Los episodios cerebrovasculares son las complicaciones trombóticas arteriales más comunes y se manifiestan como ictus, ataques isquémicos, transitorio, encia, multiinfarto, oclusión de la arteria retiniana La oclusión vascular periférica e intraabdominal se produce en menos casos Alrededor de un 33% de los pacientes desarrollan vegetaciones no bacterianas en las válvulas cardíacas Endocarditis de Liebman Sachs Las complicaciones obstétricas más destacadas son los abortos espontáneos de repetición y el retraso del crecimiento fetal que posiblemente se deban a la trombosis de los vasos placentarios En ocasiones los pacientes consultan con un síndrome antifosfolipídico catastrófico que implica una serie de episodios oclusivos vasculares agudos y a veces mortales o tormenta trombótica Las complicaciones trombóticas se limitan principalmente a los pacientes con síndrome antifosfolipídico primario y a aquellos en los que los anticuerpos se asocian a una colagenosis vascular, no a fármacos ni infecciones Tratamiento y prevención El tratamiento agudo de la trombosis en estos pacientes es básicamente el mismo que en otros enfermos La monitorización de la anticoagulación con heparina resulta difícil en los pacientes con anticoagulante lúpico porque ya tienen una prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada en condiones basales El uso de heparina de bajo peso molecular, que no necesita monitorización, permite evitar este problema La warfarina resulta eficaz para prevenir las trombosis de repetición pero en general se necesita un tratamiento prolongado o indefinido con dosis para conseguir un índice normalizado internacional de 2 a 3 Aunque la demostración analítica de anticuerpos antifosfolipídicos en los pacientes tras un primer episodio de tromboembolia venosa se considera todavía en general indicación de tratamiento anticoagulante indefinido una revisión sistemática demostró que la fuerza de esta asociación no es segura por la baja calidad de las evidencias favorables a esta No se ha destrado que ningún tratamiento de las mujeres con este síndrome permita prevenir los abortos de repetición El tratamiento con prednisona y ácido acetilsalicílico durante el embarazo no es eficaz para conseguir que el feto nazca con vida y puede aumentar el riesgo de prematuridad Los portadores asintomáticos de un perfil de alto riesgo de anticuerpos antifosfolipídicos triple positivo confirmado para anticardiolipina, anticoagulante lúpico y antibeta 2, glucoproteína 1 tienen un riesgo notable de sufrir un primer episodio tromboembólico Algunos de estos individuos deberían ser incluso candidatos a la tromboprofilaxis primaria Gestación, anticonceptivos orales y tratamiento hormonal sustitutivo La activación del sistema de la coagulación se inicia localmente en la circulación uteroplacentaria materna donde la placenta es la fuente de la mayor producción de trombina La activación de las plaquetas y el aumento del recambio de las mismas se produce bien durante el embarazo normal y un 8% de las mujeres sanas presentan a término una leve trombocitopenia De forma simultánea se produce una amortiguación progresiva del sistema fibrinolítico durante el embarazo por la actividad del inhibidor del activador del plasminógeno de tipo 2 placentario El efecto neto de estos cambios en la coagulación es la aparición de una situación de hipercoagulabilidad que determina una mayor vulnerabilidad de las gestantes a la trombosis, sobre todo durante el puerperio Estas alteraciones sistémicas se complican por los factores protrombóticos mecánicos y reológicos del embarazo incluidos la éstasis venosa en las piernas por el útero grávido las lesiones de las venas pélvicas durante el parto y el traumatismo en las cesáreas Los anticonceptivos orales inducen una situación protrombótica al aumentar los efectos procoagulantes y reducir los anticoagulantes fisiológicos Anticonceptivos orales El uso de anticonceptivos orales se asocia a un mayor riesgo de trombosis venosa infarto de miocardio, ictus y arteriopatía periférica sobre todo durante el primer año de uso De forma inesperada, los anticonceptivos orales de tercera generación que contienen menos estrógenos y un plágeno distinto duplican el riesgo de tromboembolia venosa en comparación con los compuestos de segunda generación El tratamiento hormonal sustitutivo de la menopausia aumenta el riesgo de tromboembolia venosa profunda al menos 2 a 3,5 veces durante el primer año El tratamiento hormonal sustitutivo no tiene efectos beneficiosos y puede incluso resultar perjudicial para el riesgo de enfermedad arterial Estados de hipercoagulabilidad primarios La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar son las complicaciones trombóticas más frecuentes del embarazo y del uso de anticonceptivos orales o tratamiento de sustitución hormonal La coexistencia de un estado de hipercoagulabilidad primario supone, al menos, un riesgo adicional en todos estos contextos Cuando no existen antecedentes familiares claros de tromboembolia venosa clínica o una mutación muy trombofílica en un familiar de primer grado no existe mucha justificación para cribar las mutaciones protrombóticas durante el embarazo o antes de iniciar el tratamiento hormonal sustitutivo o con anticonceptivos orales La mayor edad, la mayor paridad, la cesárea, el encamamiento o la inmovilización prolongada La obesidad y los antecedentes de tromboembolia son factores de riesgo protrombótico adicionales en las embarazadas La mayoría de los episodios de trombosis durante el embarazo se producen en el período periparto sobre todo después del alumbramiento Las consideraciones especiales para la anticoagulación en gestantes se describen en la sección sobre tratamiento de los estados de hipercoagulabilidad primarios Inflamación sistémica La inflamación sistémica puede estar implicada en la patogenia de la tromboembolia venosa por la inflamación y el daño de la pared vascular y también por una hipercoagulabilidad sistémica Los pacientes con enfermedades autoinmunitarias del tejido conectivo sobre todo artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil y lupus eritematoso sistémico también tienen un mayor riesgo de tromboembolia venosa La psoriasis, una enfermedad inmunoinflamatoria asociada a riesgo cardiovascular y episodios aterotrombóticos también se asocia a un aumento del riesgo de tromboembolia venosa según un estudio de cohortes Se demostró que el riesgo era máximo en los pacientes más jóvenes con una psoriasis grave Otras enfermedades cutáneas de etiología autoinmune no se asociaron a riesgos de tromboembolia venosa en otro estudio de casos controles de base poblacional Postoperatorio, inmovilización y traumatismos La trombosis postoperatoria se debe a una combinación de factores mecánicos locales que incluyen una reducción del flujo de sangre venosa en las extremidades inferiores y cambios sistémicos de la coagulación El grado de riesgo de sufrir una trombosis postoperatoria depende en gradida del tipo de cirugía realizada Se complica por factores de riesgo previos, como un cuadro de hipercoagulabilidad primaria hereditario o un tumor maligno Apartados anteriores, edad avanzada e intervenciones prolongadas La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar postoperatorias que son las complicaciones destrombóticas más frecuentes a menudo son asintomáticas y detectables solamente mediante pruebas no invasivas La incidencia de trombosis venosa profunda tras una cirugía general es del 20 al 25% y casi el 2% de los pacientes sufre una embolia pulmonar con repercusión clínica El riesgo de trombosis venosa profunda tras una cirugía de cadera y una reconstrucción de la rodilla oscila entre el 45 y el 70% sin profilaxis y la embolia pulmonar sintomática se produce en un 20% de los enfermos sometidos a cirugía de cadera Aunque el proceso de trombosis suele comenzar durante la intervención o a los pocos días de la misma riesgo de esta complicación puede prolongarse más allá de la alta hospitalaria sobre todo en pacientes operados para colocar una prótesis de cadera Los pacientes encamados o que realizan viajes aéreos de larga duración tienen un riesgo aumentado de tromboembolia venosa La tromboembolia venosa es una de las causas más frecuentes de morbimortalidad en los enfermos que sobreviven a un traumatismo grave y se ha detectado una trombosis venosa profunda asintomática de las extremidades a desinferiores mediante venografía en más del 50% de los pacientes traumatológicos hospitalizados El riesgo de trombosis venosa tras un traumatismo aumenta debido a los siguientes factores Edad avanzada, necesidad de cirugía o transfusiones y presencia de fracturas de las extremidades inferiores o lesión medular Los métodos mecánicos de profilaxis frente a la tromboembolia venosa se deben valorar en pacientes postoperatorios de alto riesgo y encamados por trastornos médicos y se deben combinar con profilaxis anticoagulante o en su lugar en enfermos con un riesgo inusualmente elevado de hemorragia por la anticoagulación Estos métodos incluyen las medias de compresión creciente, los dispositivos de compresión neumática intermitente y las bombas venosas de pie Cuando un viajero con alto riesgo de tromboembolia venosa incluidos los que tienen antecedentes de tromboembolia venosa o estados hipercoagulables realice un viaje de larga distancia se le recomienda, entre otras cosas, la deambulación frecuente la hidratación no alcohólica los ejercicios con los músculos de las pantorrillas y el uso de medias de compresión progresiva por debajo de la rodilla bien ajustadas que realicen una presión de 15 a 30 milímetros de mercurio sobre el tobillo durante el viaje No se recomiendan las medias compresivas para otros viajeros de larga distancia Tampoco se recomienda el uso de ácido acetilsalicílico o anticoagulantes para prevenir el tromboembolia venosa en los viajeros de larga distancia que tengan un aumento del riesgo de tromboembolia venosa Para concluir, quiero agradecerles su atención y su interés por este tema Espero que hayan disfrutado de la presentación y que hayan aprendido algo nuevo Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla al final o contactarme por correo electrónico Muchas gracias por su tiempo y su participación